Cultivos de nopal, una especie de cactus característico de México, son un símbolo del potencial de cambio a favor del ambiente que se destaca en esa nación para reivindicar el Día de la Tierra el 22 de abril. ¿Cómo le haríamos para generar biocombustible vehicular? No se pueden imaginar qué bonito se siente cuando tú subes a tu vehículo y estás moviéndote con el biogás de nopal. Este proyecto lleva el conocimiento a jóvenes estudiantes para que refuercen las alternativas de creación de formas ecológicas para habitar en el planeta. La propuesta surge de un ingeniero y un empresario quienes encontraron esta fórmula de producción energética distinta al combustible fósil. Pero si tuviéramos un poco más de siembra de nopal, esto no sucedería y no tendríamos que andar preocupándolos por la cuestión energética y la contaminación se evitaría. Este 2023 el objetivo de quienes promueven el Día de la Tierra es invertir en nuestro planeta, proteger nuestro futuro. Una premisa que es asumida por una iniciativa como un logro de la humanidad con el uso de recursos naturales y sostenibles, con una generación de energía saludable. El Día de la Tierra se propuso en 1970 desde Estados Unidos y se hizo oficial en 2009 cuando lo estableció la Organización de Naciones Unidas. José Perralete, Voz de América.